Música Me desbordas, me tienes loca loca Me das miel en la boca y sal en el amor Estás presente, escondido entre la gente Y con derecho a romper en mi corazón Hola, hola mi niño precioso Aquí estamos ya en otro backstage de Princesas en Guerra Hoy se fue una así y se fue maldita y fea y desagradable Se limpiaran el camino conmigo las culiascos Y hay puras cualquier cosita nomás La última mont Cualquier mierdita y tu chote hoy día fue un asco Solamente te salvaste porque la gente vino a votar por ti Porque yo no te hubiese dado ni un moco huevo Era por ese chote culia que hiciste Me salvé, ¿sí? Por el público Por mis votos Y si creen que mi espectáculo fue bueno Porque me aplaudieron Eso vale Y si le arde tanto el poto De que su amiga Miss Kabuki se haya ido No es mi culpa, yo estoy aprendiendo Y eso quiere decir quizás Que tenga un poco más de talento que ella Maricón desgraciado Y ya venía a hacer al tío Lucas Y eso que... Ay, movía el paño y lo movía y lo movía ¿Y qué hizo? Nada Te debería de haber ido a Agustín Amón Y la concha de tu madre Agustín Amón, aburrete Ya me tenís pero colapsada Me tenís los coco hinchados Ya estoy tomando ya esas sopas doradas Por culpa tuya, culiado Todo el día lloráis por Whatsapp Todo el día lloráis por Facebook Tú llegáis acá llorando ¿Para qué? ¿Para que te salgan por un show mediocre? Tú estás inconsciente que hoy día Tienes que ha partido tú Qué pena Que hagas perder el tiempo a tu amigo Para que vean esa asquerosidad de show Que tú hiciste Supuestamente te crees la muy buena, la muy muy Y vales ¡Hombo! ¡Hola! El viejo Pidieras que un regalo viejo Yo sé que tú no pudiste venir Y en realidad yo te entiendo Estoy bastante de acuerdo con eso Pero a mí me mandaron de hospital De allá de donde es Rancagua Con esto Por si venías Tu suero Porque ya te queda poca vida La semana pasada La señorita Cota y Miller No votó por mí Y eso que yo me la comía Y me la culiaba Pero aún así Voté por la hueona Porque hizo ridículo Las dos fueron malas Las dos fueron lentas No se prepararon el show La única que se preparó Fue la que se creía monca Pero tenía una cagaca Atrás como un gorro así Victoria Paz Parecía ¿Qué tenía acá? Es que es tonta La Victoria Paz ¿Por qué no se lo pide para abajo? Y le dije ¿Qué pretende este maricón? Cuando empezó a bailar Espera Mi son Está Te Mira el maricón Yo te voy a decir una huevado ¿Cuándo chucha va a ser el día En que dejí de afear? Te hueón Ven un día bonita Maquillada Estupenda de cara Estupenda de cuerpo Siempre te afea Ay hueón Es que ¿Qué más voy a hacer? Pues si hay que las bonitas Las que se van Así que yo A ver dime Nómbrame por favor A una bonita Que sea inteligente Y te aventosa En este reality La cosa de Miller Se ha hecho la hueona Y se que calladita Esa es la que maneja Lo hilo acá Dale Alice Lleva los cuantos meses De reality Cuando No te subiste Me cae en la calva No te sabes pegar Las pelucas No te controla Estás pidiendo A la hueona última hora Eso no corresponde Más de encima Eso show Ese show Que tú hiciste La otra vez Fue de re Que fue más La mezca Kuki Para mí Es La morsa Es la misma copia De la morsa De la hueona Si la rueda Y se fue Es por algo Me tiene chata Chota la mezca Kuki Va a mi casa Primero me ruega por sexo Después que le chupa el piquito Con mis hackers Con la Cassidy Hicieron un trío Me contó Más de encima Más de encima Mis Kuki ¿Por qué te fuiste Hueona? Soy tan hueona ¿Cómo tan tonta? Ese show ¿Cómo estás Ese show? De verdad No se debía haber ido Se debieron haber ido Otras Que lamentablemente El público Está prefiriendo Las mierdas Las mierdas Que están quedando Y las voy a nombrar Alice Agustina Runa Las dos Son Lo peor De lo peor Que están quedando Y espero Que se vayan Luego de esta hueá Porque yo quiero competir Con las mejores No con las peores Y aquí Ya es cuando empieza A quedar la cagadita ¿Me entendí? Así como que ya Las cosas empiezan a ponerse Medias raras Como que se quieren destrozar Una de las amigas De la cagukui Cassidy Perry ¿Qué? 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 Viene de pantafaja No, yo estoy muy indigna hoy día Muy indigna Por lo que pasó Cuénteme ¿Qué pasó? Se fue El talento Que es la pobreza ¿Qué es la pobreza? La pobreza Son tres personas En este rally Alice Agustina Amor Y por qué no decirlo La Irina de Boch Que tiene todo El prestado Todo El prestado Porque ese vestido Usted lo puede ver En la gala De la tercera noche Porque ella lo hizo El club vestido El tan pobre Que no tiene para conversión Yo tengo una duda ¿Vos venías Haciendo de payaso En la micro Cuando te venías Ahí para acá? ¿De eso venías? No Tengo muchos problemas Económicos Ya Hay así Hay tu show Y toda la coche ¿Y cómo hablabas? No Es que yo no hablo Porque soy payaso mismo Yo hago así como Me hago la rica Pero sin hablar Ya ¿Cómo? Soy una loba No Yo no voy a comérmelo Yo estoy con el choque adentro Mira yo he sido súper diplomática Durante todo este reality A mí ya venía chucha Y yo estoy enojada ¿Ya? Pero Pero hoy Como con la mierda hirviendo Le entrego la cámara entonces Mi amor Descargues Yo Yo creo Y yo lo dije ya Pero yo creo que la Miss Kabuki No tendría que haberse ido Acá queda mucha gente Que ¿Cómo le podríamos decir? Como relleno Son relleno Y se tendrían que haber ido hace rato Pero siguen estando Porque traen gente Porque traen público Porque andan en los grupos de Facebook Pidiendo Limoneando Que les vengan a votar Porque saben que no van a hacer un buen show Yo quiero mucho Yo quiero mucho a la Agustina de Montes Pero Katy Perry jamás Pues perra Jamás Lo único que voy a decir en estos momentos A mí me dijeron que había La temática de hoy Era pelar ¿O no? Sí Y en mi población Así se visten las peladas Pero a ver A ver A ver La temática era Calvas No peladas Yo pensé que era pelada Y por eso era así Y dije ¿De dónde vení? A todo esto Vengo del 282 Donde me encontré A mi amiga La que se come a la Vanessa Carelli A Liz Porque yo Que recuerde Yo vi una foto en Facebook Donde tú Estabas en la piscina del 282 Maracapulia Estoy súper molesta Porque hoy día No debería haber seguido a Miss Kabuki Debería haber seguido a Jojimon Me cargó su show Cero preocupación La vieja también Con los cabarets Le va horrible Pero Se nota la preocupación De los shows De todo La Agustina Mona Repetía un montón de veces Con él se vestía azul niña En el foto En el casting En todos lados Y también venía Para ver a la Coté Que también la vi Vendiendo Vende negocio Al frente al cementerio La vieja Maracas Y vende flores Y adentro Anota Es la recepcionista Del Parque El recuerdo Ahí trabaja el caballero Ahí trabaja el caballero Trabaja vendiendo inscripciones Yo por supuestamente Obvio Compré mi Con mi pareja En bitacura Por supuesto Porque de ahí Para abajo Oye ¿Vos salís de la relación De la Oxman Con la Irina de Goch? Y yo Así de billita hacia Oxman Que te haces la viva La diabla Viejo caliente La Irina de Goch ¿Qué me dijo? Weona Me gusta La Oxman Y yo quedé así negra Así como ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gustaba? Es como querer que te diga Hoy me gusta la carne ¿Qué me gusta que me mientas? Como algo asqueroso P*** ¿Qué mierda pretendía ir a hacer Con ese espectáculo? ¿Por qué? ¿No te gustó? No Pero si estuvo bueno Fue una propuesta teatral Ay, teatral Una propuesta teatral Me viene Y es la única wea Que hizo wea Pero vine Tipo sencillita Tipo bonita Tipo princesa Tipo miss Como me toma Tú Que viniste Con una corona Weona de cartón piedra Porque la otra corona No la pudiste ganar Así de va un perro y más soy Porque Tení Que hacerte una corona Para que te sientas Reina de algo Porque no eres reina De nada Mi amor Qué resentida Aburrete Aburrete Mejor Dedícate a hacer algo Más entretenido Porque ya Para que estamos con cosas Eres Fome Dedícate a hacer reír a la gente Y dejar de inventar Cagüines Pobres Baratos Que a nadie le interesa Así que dedícate a montar Un buen show Porque si escuchaste Los aplausos Por ti Y como quedaste Cuando me aplaudieron A mi cochina Fea Yo no te voy a dar pantalla ¿Sabes por qué? Porque tú veis Que traer Una transformista En vez del piano Porque el piano Ya no te sirve Y te estás colgando De la fama De otros transformistas Que te vienen a salvar el show Qué pena Oye Hoy día ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer Vuelo a soledad De Ana Garnamela Vuelo a soledad La tira de la vida Tira de la vida Tira de la vida Tira de la vida Estoy cansada Y no puedo llorar Ay que sola estoy Puta que estoy sola La que se debe venir hoy día Es la Warren ¿Por qué Warren? Porque tú lamentablemente Entras a todos los programas O realities Apitutada Irina de Boch Recuerda que yo entré por casting Y no por pena Solamente eso te voy a decir ¿A qué te refieres con eso? Porque Irina de Boch No quedó por casting Sino que la metieron Porque les dio pena Nomás Por nada más Acérquese por favor Y muestre su calva Ahí está mi calva Ahí está Mírenla por la cara Esta calva Cuidada que anda Echayendo hueona En la cabeza Viejo desgraciado ¿Qué iba a hacer hoy día A mi abuela A mi abuela Sonia La vieja Sonia Mi abuela Yo no creo que mi abuela Estaba ahí así Tan fea Como una hueona No, si es fea Si es fea mi abuela Si yo se lo manejo Habiendo la familia Hoy día Vine a hacer una Vine por una causa Vine representando Todas las mujeres Que han sobrevivido Al cáncer de mamá Porque yo Siento Que yo también Las represento a ustedes Chiquilla Y de verdad Luchen con todo Que se puede ganar Esta batalla Así que esto es para ustedes Lindo Lindo, lindo, lindo Bien bonito Su mensaje Señorita Cone Miller Por favor Hashtag Puta que habla Bonito Lacote Oye Viejo loco Dígame Vos que estáis haciendo pacto Con el diablo Y hueá Que soy toda satálica Por favor Enfoquenla atrás Viene con la Con la cruz Que yo invertía Y un montón de hueá ¿Sabéis lo que Deberí de hacer? Deberí de hacer Pacto Para que te venga A huyar gente ¿Me entendí? Porque hoy día La maricona Tenía tres Votos Y dos Y dos de los votos Eran de dos personas Que se habían equivocado De caja De fotos Es que No sé Estoy perdido con los días Pocade Si trabajo mucho ¿De qué trabajáis vos? De los votos La vamos a llevar A ver No sé Que una Dona Voy a comérmelo